Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Lido. ¿Cómo estás, Karol? Bien, y muy chapo, ¿cómo estás? Muy contento porque hoy vinimos a acompañar a los chicos de Iglesia Joven Montevideo que están viviendo una nueva edición de la misión de Navidad aquí en el Rincón del Cerro. ¿Vamos a verlos? Vamos. Estamos acá con La Colo, ahí va a aparecer en el Zócalo La Colo. ¿Cómo estás pasando? ¿Cómo pasaste, mejor dicho, esta misión? Impresionante, impresionante. Creo que esta misión es lo mejor que tienen los jóvenes de la Arquidiócesis para preparar el corazón para la Navidad. Y es el último día, pero no los veo nada cansados. La adrenalina está full. Claro, nace Jesús, nace la Esperanza. Contame, ¿cuál fue el hit de estos cinco días? La canción de noche de Hakuna, creo que esa fue un hitazo. Después, La Barra hizo una canción de Muchachos, versión de Nacimiento de Jesús. Y otra canción que sonó mucho fue Eres. ¿Me cantás alguna, porfa, ahí, exclusiva para ICMTV? No, no, o sea, chicos, tengo voz de... No, se te escucha a Barro. De mucha misión arriba. Llamame a alguno para que cante ahí. Le voy a llamar a la cantante oficial. Barro, Barro. La vamos a esperar ahí. Si me traen a mí acá, es para que ella también esté saliendo en vivo, así que... ¡Hola! No, no, no. Preguntándole acá a la Colo, ¿cuál fue el hit de esta misión? Noche. Noche, ¿no? ¿Y te animás a cantármela ahí, exclusivo para ICMTV? Sí. La que dice... O sea, está buena porque es como una canción eterna que pide por muchas cosas, por la iglesia, por los que hoy es su último día, por los que no te conocen, por los que tienen enfermedades, por los criminales, por todos. Entonces, es una muy buena herramienta para rezar. Está re buena. Muchachos, quiero que volvamos a recordar Aquella noche 24, la noche de Navidad y a Cristo en el cielo lo podemos ver, con José y con la Virgen, como fue allá en Vene. ¡Vamos! ¡No! 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 Bueno, chicos, cuéntenme esas lágrimas, porque veo unos ojos llorosos. ¿Qué pasó acá? Que no sabemos. No, mucha emoción. Mucha emoción porque la verdad que Misionar en realidad es una experiencia que la verdad que todos los jóvenes deberíamos tener. Es como también un descanso y una forma de regalarle a los que necesitan lo que yo necesité en un momento. También es otra forma de darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros porque esto también es una obra de Él y de saber que estamos siendo unos buenos instrumentos de Dios y que estamos haciendo verdaderamente su obra según cómo podemos también. A mí lo que me llevó más fuerte fue también poder compartir con todos los jóvenes la misma fe y rezar los rosarios, tener una misa diaria y poder no solo llevarle a Jesús a los demás sino tener a Jesús más presente en nuestros corazones para preparar la Navidad. Miren lo que me estoy encontrando acá, no puedo creer este cordero. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenos días. ¿Es un lujo? No, colaborando con la juventud. ¿Tenés algún familiar en la misión? Sí, mi hija María Eugenia. Ah, qué divina. Te viste con tu señora para acá. Sí, porque siempre el año pasado también hicimos el cordero y este año nos pidieron y estamos. Es un clásico. Es un clásico, ahora es un clásico. ¿A qué hora va a estar pronto? Y ponle en dos horas y media más o menos. Bueno, no sé si llego, pero... No, te llevo un clásico. Ah, se miren una viandita acá. Vale. Gracias. ¿Cómo están, chicas? ¿Estás bien? Muy bien. ¿Estás bien? ¿Y vos? Cuéntenme un poquito cómo fue la parte de las visitas misioneras a las casas. ¿Salían de dos en dos? ¿Cómo era eso? Armamos equipos de tres personas, cada uno era un equipo misionero. Y en realidad, claro, vos te acercás a la casa y muchas veces no sabés qué decirle a las personas, o es difícil. Y lo que hacíamos, por lo menos con mi equipo, era rezarle al Espíritu Santo. Y llegábamos y muchas veces como que no había una historia que contar ni qué decirles en concreto, pero se armaba un ambiente re lindo. ¿Terminó esto llorando? Sí, un poco. Es impresionante eso de cómo se llora, es increíble, porque algo pasa. ¿La gente les abría fácil la puerta o era difícil? Y bueno, depende mucho en qué zona. Pero yo creo que igualmente, tipo, había mucha gente abierta a recibirnos. Y nos abrieron las puertas en varias casas. ¿Es la primera vez que misionan ustedes o no? No, ya llevamos unas cuantas, entonces está bueno que ya como que tenemos experiencia y cada vez más la gente se abre más. A mí me encanta, para cerrar, que en el Evangelio se dice que cuando volvieron de misionar tenían una alegría que nadie les podía sacar. Así que seguro tienen eso y bueno, nos la transmitieron a nosotros también, así que gracias. Así se vivió el cierre de la misión de Navidad organizada por Iglesia Jóbal Montevideo. ¿Qué te pareció, Caro? Impresionante. Nos dejaron con una sonrisa tremenda. La alegría de estos chicos, increíble. La verdad que sí, les agradecemos a todos por habernos recibido y también por la buena onda. Y ustedes no se pierdan el próximo programa de Hagan Lío porque es el último del año. Y recuerden que si les gustó este video, denle like, compártanlo en sus redes sociales y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y CBTV. Nos vemos el próximo Hagan Lío.